Personalmente yo tengo tres trabajos, llegó la crisis laboral, otra razón que es la que realmente sí me da un poquito de miedo Bueno, a ver, les quería comentar algo importante amigos que últimamente mi esposo y yo hemos estado considerando mucho y es que en el futuro podríamos dejar Calgary, mudarnos a otra ciudad más grande y a mí me duele en el alma sinceramente porque yo amo esta ciudad, de verdad que aquí ya yo me he establecido mi vida está establecida aquí, todos mis amigos son de aquí, ya yo sé cómo desplazarme de un lugar a otro pero más adelante les voy a decir la razón de por qué estamos considerando mudarnos y dejar Calgary Yo en esta semana le pregunté a mi esposo, mi amor, ¿estarías dispuesto a dejar Calgary e iniciar una nueva vida en otra ciudad? Y él, sin pensarlo, sí, está bien, y yo quedé, ¿qué? Yo pensaba que él iba a decir, ay no, vamos a esperar un ratico más, pero no, sin pensarlo dijo que sí Pero la razón que nos ha llevado a tomar esta decisión o esta posibilidad porque no es que ya hayamos dicho, ok, el próximo año nos vamos a mudar No, quiero dejar en claro eso, pero ya hemos puesto el tema en la mesa y ya sabemos que en el futuro, si la situación realmente no se mejora aquí en esta ciudad pues nos toca abrir las alitas y volar a otra ciudad, sinceramente A ver, la razón es que, ustedes saben, yo he comentado en varios de mis videos que a partir de 2013, 2014, Calgary, Alberta, ha enfrentado una crisis económica, laboral dura, 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 porque de hecho, antes de ese año, Calgary era conocida como una de las ciudades más fructíferas más prósperas, que de hecho, muchas personas de las ciudades grandes se venían a vivir aquí porque había mucho trabajo, pero llegó la crisis laboral del oil and gas y eso ha hecho como que las cosas sean un poquito más difíciles En estos momentos les explico, mi esposo está trabajando en un trabajo de medio tiempo mientras estudia Yo tengo un video por aquí donde les digo que está estudiando y cómo fue su proceso para conseguir su trabajo aquí en Canadá lo cual, sinceramente, para mí, personalmente, no fue tan fácil O sea, yo esperaba que lo iba a conseguir más rápido teniendo presente de que no estábamos aspirando a cargos laborales altos No señor Entonces, allí yo menciono en este video para las personas que quieran saber cuáles fueron los puestos que él aplicó Pero, total, de que en estos momentos él está trabajando medio tiempo Ese medio tiempo generalmente son unos tres días a la semana Y yo estaba trabajando también medio tiempo pero realmente, o sea, para uno poder pagar el arriendo, pagar el carro, la gasolina Ustedes saben lo normal Realmente nosotros, por lo menos con mi esposo y yo, necesitamos más Antes, cuando yo vivía sola, era mucho más fácil Obviamente, una sola persona, pues, es mucho más fácil para seguir Pero con dos personas ya es un poco La responsabilidad económica requiere Requiere de que crezca también Entonces, en estos momentos, personalmente, yo tengo tres trabajos Y, esperen, no vayan a decir Caramba, pero tienes tres trabajos Escúcheme Lo que pasa es que para llenar un trabajo O un horario de ocho horas diarias Que es como que lo normal Ocho, nueve horas diarias Para que sea un trabajo de tiempo completo Me toca estar trabajando turnos de tres horas Cuatro horas acá Seis horas acá Entonces, es como que yo me la paso diario Manejando Yendo a mis diferentes lugares de trabajo Nada más para llenar ese full time job Que acá le llaman trabajo de tiempo completo Cuando realmente lo que a mí me gustaría Y lo que yo espero es Yo en las mañanas ir a mi lugar de trabajo Y allí hacer todo mi tiempo completo Las ocho, nueve horas que me correspondan hacer Sin estar manejando tanto Entre un lugar a otro A mí por lo menos me da pavor manejar Sobre todo en invierno Ya ahora me siento más segura De mis habilidades de manejo Pero ustedes saben La situación climática Cuando se pone aquí Dios mío Es difícil Entonces, realmente Yo estoy buscando un trabajo Que yo vaya a las mañanas Y haga todas mis ocho, nueve horas allá Y no lo he podido conseguir hasta el momento Entonces, como que eso prácticamente Eso fue una de las razones del por qué Hemos planteado esta situación De dejar mi cálcaris del alma De verdad que me duele Pero bueno, de todas maneras Tenemos que ser abiertos mentalmente Que si esta ciudad Realmente no nos está ofreciendo Lo que necesitamos en el momento Y hay otras opciones Uno, ¿qué tiene que hacer? Buscar, ir detrás Y perseguir las mejores opciones Entonces, prácticamente Esa fue una de las razones De por qué hemos estado planteando Mudarnos de aquí de Calgary La otra razón Que es la que realmente Sí me da un poquito de miedo Y me angustia un poco Es que, pues, yo soy como una viejita En las mañanas Lo primero que yo hago Antes, bueno, de darles gracias a Dios Por haberme levantado con salud Con vida aquí en Canadá Es escuchar las noticias Me encanta escuchar las noticias De aquí de Calgary Lo que está pasando Y últimamente, amigos Sinceramente, las noticias Que he estado escuchando Con el área laboral Económica O sea, son No son muy buenas noticias Generalmente siempre escucho Que están habiendo Muchos despidos masivos En empresas Y no les estoy hablando De despidos de 20 personas Por aquí 30 personas por acá No, generalmente Cuando escucho esas noticias Son de despidos De 200 personas Entonces Eso me llena de miedo Voy a dejar Algunas de las noticias Aquí abajito La última noticia Que escuché Que iban a despedir Para el próximo año Es en el sector De las escuelas públicas Que como 250 profesores Ya no van a continuar Para el próximo año Entonces esas cosas Como que me hacen Sentirme Como que con más miedo Yo quisiera saber Amigos A los que viven Aquí en Canadá Pero que viven Fuera de Calgary ¿Para ustedes Es fácil conseguir Un trabajo De tiempo completo O les toca también Así como yo Que les toca estar Como que buscando Tres horitas acá Cuatro horas acá Entonces yo quisiera Saber eso Porque yo nunca He salido de Calgary Tengo que decirlo No sé cómo es Vivir en las otras ciudades No tengo idea Lo único que me preocupa Es que Algunas de las certificaciones Que yo he hecho Aquí en Alberta No son valederas En otras provincias Entonces eso es como Que lo único Que me va a doler mucho Porque eso fue Tiempo, sacrificio Y dinero que yo invertí Y bueno Prácticamente Esas son como Que las razones Por las cuales Hemos estado pensando En dejar Esta hermosa Bella ciudad De todas maneras Estamos confiando En Dios De que el próximo año Se mejore Esta situación La decisión final La vamos a tomar En pase Después que mi esposo Se gradúe Después de esperar A ver Cómo va a ser El proceso De búsqueda De él Para su trabajo Y De las ¿Puedes tener la cebolla? Sí, por favor. ¿Y esta? ¿Es la cebolla? Bueno, me gustaría tener esta. Oh, ok. No, perdón, entonces voy a ir con esta. La cebolla de tomate. Esto fue lo que pedí. Arroz amarillo. Pollo. Carne. Y dos clases de ensalada. Delicioso. Yummy, yummy. Bueno, ya salí. Estaba con mi amiga de Corea. Comimos la comedita esta que ya les mostré. Muy deliciosa. Pero su deli costó 12 dólares. Y... Mi amor, pásame la bolsita para mostrarles. Les voy a mostrar lo que mi amiga de Corea me trajo. Imagínense. Vean esta hermosura. Esta es una pijama. Y también esta. Una pijama con una máscara. Para la cara. Como un hidratante facial. Ella siempre que va a Corea me trae algo. Ella es súper especial conmigo. Y bueno, aquí ya. Se está colocando frito. Creo que estamos a 4 grados. Si no estoy mal. Y bueno, pues... Por allá viene el tren. Si lo pueden ver. Viene, viene. Ay, pero que rico. Pescadito. Zanahoria. Al horno. Aguacate. Para mí, la mejor herramienta en la cocina, amigos, es el horno. Yo meto todo allí. Let it go. Buenas noches. ¿Cómo están? Vean. Les voy a mostrar. Aquí saliendo de mi trabajo. Perdonen que mueva mucho la cámara, pero... Aquí estamos. No sé si a ustedes les pasa. A las personas que ya viven aquí en Canadá. Pero... Cuando están caminando entre la nieve. Pero yo me canso mucho. ¡Guau! ¡Guau! De verdad. Es como si estuviera haciendo ejercicio. Aquí saliendo. De mi trabajito. Y bueno. Aquí el tema es supremamente loco. Vean que en domingo. Teníamos un día. ¡Guau! Súper, súper. Que de hecho les mostré una foto en mi página de Facebook. ¿Y hoy? ¿Cómo amanecimos? ¿Cómo está la cosa? Pero bueno. Entonces solamente les quería mostrar esto. Y ya. Adiós. Me voy. Que tengo mucho sueño.